Buenas amigos, bienvenidos a este gameplay Este es para hacer de un track Estoy usando un mod de uno de mis personajes favoritos de NES Yo no hay Pixar Crusher Tengo entendido que es la mascota de Domino's Vamos a ver, vamos a ver un carrito que se me acomode El clásico Quiero ver unas llantas no tan pequeñas Esas también Y vuelvo a un track bien especial, ahorita vamos a ver de que les hablo Y desde la Cumbre Warrior, Mount Warrior Y esto es lo que viene de especial Espero que no se me escuche demasiado fuerte la voz Las pasadas grabé a un gameplay que la voz se oye demasiado No oye muy fuerte así es que Viene que belleza La Cumbre Warrior descongelada Este mod me encanta, está excelente Han hecho un buen trabajo aquí en las texturas y todo Un detallito no más tiene pero eso no es ningún problema Es de que en ciertas partes cuando uno patea se llena de nieve las llantas Por eso no es ningún problema Si ven la nieve ahí al centro Perdón, la llanta en el centro le da nieve Pero eso pues me imagino que aquí son las partes donde hay hielo Y obviamente se llenan de nieve Pero eso es el único detallito que no pasa lo que es nada Me gusta mucho No se daría la Cumbre Warrior congelada Y estos son los resultados Supuestamente este mod que llevo reemplaza a la Tortuga No se como es el nombre de la Tortuga pero cada persona aquí tiene su nombre pero lo reemplazan, si ven, voy al frente y piden la careta de la tortuga aquí estoy recto, está congelado, me gusta esto aunque esta cumbreborio con hielo también se ve bien, pero para valer un poco, miren que nice está esto esa parte aquí me gusta, como se ve el skylift, esas cosas que lo elevan pasa como una cabaña donde llegan los skylifts o salen y llegamos y eso es todo, no más de este track quería mostrarles gracias por ver este gameplay y nos vemos a la próxima vamos a ver